Parece como que no está claro o no quieren acatar lo que establece la Constitución y hay como una especie de rebelión del Grupo Conservador y sus voceros y achichincles que hablan de una sobrerepresentación, porque el movimiento de transformación va a contar con mayoría calificada que le va a permitir reformar la Constitución. Y ellos no quieren que se tenga esa mayoría calificada para reformar la Constitución, entre otras cosas, porque no quieren que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial. Quieren seguir manteniendo un Poder Judicial corrupto al servicio de una minoría, un Poder Judicial que le cuesta mucho al pueblo, porque se pagan sueldos elevadísimos a jueces, magistrados, ministros, dinero del presupuesto que es dinero del pueblo, para que esos supuestos impartidores de justicia se dediquen nada más a proteger a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco en contra del pueblo, de la mayoría de los mexicanos y de los intereses de la nación. Ese es el fondo de todo. Y ahora están completamente descarados, están queriendo que se viole la Constitución.